De la tierra juariqueña, donde todo esto vestía, viajar a copla altanera. Y abrí por la lejanía, la lejanía, camino y volvaderá. Palmares de calabozo, de calabozo, me prensa y de tus bellezas. Cuando te pega la brisa, tu rama se amaquea y te dibuja el pactaje. Con la tarde veranera, tú dibujas la llanura como flor de primavera. Cuando te pega la brisa, te va peinando serena. Palmares de calabozo, de calabozo, me prensa y de tus bellezas. Y un lamento de tristeza, si la tristeza se escucha por la pradera. Arco, miedito, fracasativo.